frank reyes reitera el jefe que no es grande liga a nivel de la bachata villalona el bachatero dominicano francos gracias pero que el bachatero el luis martínez el camarón no es grande a nivel de bachata no es el nivel de grandes ligas citó que no llena escenarios como alto de chabón y el united palace en nueva york entre otros vamos a escuchar las declaraciones que lo dice el propio frank reyes hay un artista bachatero que todavía se la de enjevito y anda con todas sus predas pero en estos días cambió su forma de peinado y no sé a qué se debe de que tú dijiste que él no es grandes ligas sino ligas menores porque porque la verdad liga mayor es antony santos luis vargas raulín rodríguez sacaría ferreira el mismo yo de veras también entre otros pero cuando tú quieras tirar por el piso una persona que no ha pegado tantas canciones y tú viene hablándole a una persona que ha pegado 100 canciones o no sé cuántas canciones porque el caso vino fue por el irrespeto el respeto a lo demás porque tú reconozcas tres artistas cuando tú sabes que lo que tú no ha mencionado en una trayectoria incumiable tú no ha llegado nunca a ser no siquiera en la sombra de lo que esos artistas que tú no mencionaste o lo dijiste que los otros que te lo pasaba con el menú del sol nosotros te equivocaste tú no va a llegar nunca a hacer lo que esos artistas que tú no mencionaste han hecho entonces cuando tú va a llenar todo el chabón cuando tú va a llenar el mar de su cual garen cuando tú te va a presentar solo a llenar espalas o sea podrá pegar un disquito quizás pero pegar producciones como las que se fuertes declaraciones de frank reyes a elvis martínez señores una vez hablamos aquí de esta situación entre estos dos grandes de la bachada y pues hay una quiquilla y hay un chismesillo por un comentario que dio elvis martínez de quienes son pues personas con las cuales se lo pasa por el lado que dicen que no son insignificantes de sus compañeros bachateros y otras personas que para él pues son mucho más entonces de acuerdo a este comentario es el descontento de frank reyes y él le destaca y le reitera de que él no es grande liga o sea que el luis martínez no se puede comparar con los demás bachateros porque no hay nada de luna de palas no hace concierto multitudinario que no se crea lo que se está creyendo ahora esas son palabras de frank reyes su opinión como bachatero y conocedor de la industria independientemente de todo pero ahora sí últimamente luego de que luis martínez se cambió su es un nombre artístico ya en el camarón no le gusta el camarón es el jefe ahora es el jefe pues entonces ha evolucionado todo hasta su estilo su forma de vestir y increíblemente recuerden señores que hay canciones que fueron hace muchísimos años que la pegaron y vuelven y la y vuelven y el público el pueblo en islam vuelven y la traen a colación en la actualidad por ejemplo está el tema de felix cumbe que se llama fui suja que está popular en tiktok que lo pegó en tiktok que empezó a subir vídeos bailando y la gente yo no yo desconocí ese tema y cuando lo escuché me encantó y ya tú oyen lo con madonna las equinas guagua con este tema de nuevo entonces así pasa ahora con maestra de luis martínez volvieron a pegarle la gente a través de redes sociales y se lo piden anoche como te fuiste se lo pidieron la gente ese tema entonces está teniendo como un auge ahora en redes sociales como que la gente está a modo de martínez tan incluso haciendo todo estos cuando ponen una foto y le ponen canciones y le trae cosas o sea que estamos viendo a traer todas las canciones que hicieron a luis martínez ese artista independientemente del comentario de frank rey frank rey yo soy persona que digo que entre compañeros no debe de haber ese tipo de disputa porque un momento lo van a necesitarse uno del otro o algún tipo de colaboración no es bueno sino que cuando un género que es igual unirse unificarse y no estar separado pero su humilde opinión si para él fue un descontento de lo que esa persona dijo pues entonces se tienen todos sus derechos porque tenemos la libertad de expresión y creo que la forma en la cual se dirigió a elvis por ahora fue educada o sea no vi que utilizó palabras que me miraran pues su integridad ni nada por decirlo sino que para él no debe de creerse la gran cosa es tu opinión como conocedor del género sí ahí está pegado este este artista felix cumbé felix cumbé que es un artista de origen haitiano que recibió su residencia también recientemente es un tipo que ha sido poco valorado en este país por por su nación yo creo que más por su nacionalidad creo pero es un tipo que ha aportado demasiado a la cultura tiene grandes éxitos el gatico felix cumbé esto ahora en el género de la bachata y es un tipo que ha sido poco valorado en este país por su nacionalidad yo creo yo entiendo que más por eso porque es un tipo que canta ha pegado mucho tema tiene este tema pegado se está aplicando muchísimo haciendo muchas actividades y nunca lo han reconocido en este país nunca le han dado un reconocimiento nunca lo han destacado y yo creo que más por eso pues su nacionalidad yo creo que en esa parte cuando se trata de una persona que lo que ha hecho aportar a la cultura y al arte de un país yo creo que eso son cosas que se tienen que se tienen que verla poner a un lado de que usted haitiano pero usted es un tipo que ha aportado muchísimo este país o sea que merece ser reconocido y merece verdad ser destacado eso lo que pasa eso es ahora lo que quería decir de felix cumbé aprovechando que él pegó este tema y que se está poniendo viejitos señores o sea que ustedes saben que nadie para siempre entonces la de poco cuando ahorita él no esté no quieran venir y que reconocerlo y hacerle tatuibana y en la parte de frank reyes y elvin martínez yo creo que frank reyes se le está yendo un poquito a la boca y pues yo yo entiendo su parte porque frank reyes un tipo ya que lo que está enfadando la verdad está tratando de destacar se está tratando de hacerse escuchar porque él entiende y ha visto como muchas personas que lo que funciona tirándole a otro me entienden montándole pila al otro pero yo creo que él está equivocado hay porque el bismar tiene es un tipo que tiene una trayectoria bien inmensa bien grande tiene éxitos tiene son éxitos que son dignos nación digno de aquí de la música de la bachata eso de eso maestra esta navidad y un sinnúmero de temas más de los de los nuevos son son bachatas señores que 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 han le han dado la vuelta al mundo o sea durante mucho tiempo o sea que quizá él no haga los venues o los conciertos que el martín que frank reyes dice que él no hace quizás porque él no ha querido no le pero si el martínez se pone para eso lo logra me entiende porque tiene su trayectoria una trayectoria demasiado grande yo creo que yo creo vamos a tener lo que aquí yo creo que frank rey usted lo que está hablando de pluma de burro está envidioso no no está envidioso porque no tiene nada que envidiar porque frank rey es un tremendo el tita que hoy lo está metiendo el bloque y quiere quiere verdad quiere que una entrevista de no pasa desapercibido porque le entiende que eso es lo que funciona entiende pero se le pasó ahí porque está hablando cosas que realmente no tiene sentido yo creo que usted lo que quiere meterle bloque métale pero métale con coherencia porque usted está hablando cosas que realmente no está digo que el martín o no tiene no no tiene un artista que tú lo puede comprar con con toda su agente se compara bien martínez porque el martín es una persona que sí se ha destacado y ha hecho buena música entonces de suerte eso france le va a responder a frank rey con que seguimos como este hombre que me dice a médica que lápiz no como tú así que lápiz no independientemente de los de las cosas es bueno que exista esto yo espero que no escalea más bueno pero luego eso empezamos parándola porque él sabe pero que haya más coherencia que haya más barnita pero que no escale o que no sea algo peor porque de verdad si al si ya estamos cansados de que haya no haya unión en los género en los artistas dominicanos imagínate ya con todo pero después llévense bien que